Hola chicos hoy les diré como acabar con este problema de las reglas de country valles, me presento soy pipe un bayer que sube country valles y bueno gracias por el apoyo que hemos tenido con esta clase de vídeos y bueno para finalizar con esta serie de vídeos la solución es ignorar todas las reglas nuevas para que así la gente se abura de hacer reglas porque ya no les ponen atención o sea todas las reglas que se hacen no criticarlas ni apoyarlas solo ignorarlas y listo probablemente así acabemos con esto.